Vuelvo a bailar usted porque me dijeron que viviera, pa' ver si usted tenía la solución pa' mi problema, padrino Ah, aguántate un momentico ahí, porque lo que no te puede coger es la pandemia ¿Qué pasó? Ay, ¿qué voy a hacer con mi vida? Padrino, quítame esta sal de encima Mira que he gastado dinero y esta salsa no camina Padrino, quítame esta sal de encima Señor, estoy desesperado al punto de tomar tirina Padrino, quítame esta sal de encima Pero ese gusto yo no sé, lo voy a dar a mi vecina Padrino, quítame esta sal de encima Padrino, yo presiento que mi vida está salada En vez de ir pa'lante, yo siento que va a pasar Vivo a hacer una historia de mi cruda realidad Para que usted a mí me diga si es mentira o es verdad Resulta que un buen día iba a mi centro laboral Estaba muy contento porque me iban a pagar Después de haber cobrado, ya todo estaba normal Me pagaron la divisa y la moneda nacional Pedí unas vacaciones para poder descansar Y con ese dinerito algunos días para tirar Me monté con una guagua y aquello estaba en cordela Cuando me bajé me habían llevado la billetera En ese mismo instante me recordé de mi abuela Y la metí como diez veces mientras busqué mi cartera Al fin me convencí y la di por perdida Y me había cruzado en la calle un carro que he vivido encima Presiento los cimientos durante cuatro días Y una voz que me decía Oye, eso es brujería Ay, qué voy a hacer con mi vida Padrino, quítame esta sal de encima Mira que he gastado dinero y esta salta no camina Padrino ¡Gracias! ¡Gracias!